El estado de Guerrero ha experimentado condiciones climatológicas extremas al inicio de la temporada de otoño, con temperaturas que oscilan entre los 40 grados en la zona norte y las más bajas, de 11 grados, en el centro del estado. El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, señaló que pese a las variaciones en el clima, se observa un cambio en las temperaturas que podría generar condiciones para la formación de sistemas ciclónicos en los próximos días, lo que podría resultar en lluvias más abundantes. La verdad es que sí hemos tenido una disminución importante de las precipitaciones, sin embargo, todavía resta prácticamente casi un mes y medio, un poquito más de un mes y medio para concluir esta temporada de lluvias. Nos han comentado ayer los meteorólogos que las temperaturas que se están teniendo están generando también condiciones para que muy probablemente en algunos días se tenga el paso de alguna condición ciclónica que pudiese tener algunas lluvias un poco mayores para el estado de Guerrero. Arroyo Matus pidió a la población estar atenta a los avisos que emita Protección Civil sobre la trayectoria de un fenómeno meteorológico que se está formando en el sur del Pacífico Mexicano. Nos comentan que si se conserva la trayectoria del fenómeno de inestabilidad que existe ahorita en el océano Pacífico, casi frente a las costas de Guerrero, está muy lejano este elemento de tal manera que no va a producir lluvias tan importantes como las que desiéramos, pero al parecer sí vamos a tener algunas lluvias por lo menos moderadas y en algunos casos puntuales fuertes en el estado. Se espera que las condiciones climatológicas en Guerrero puedan normalizarse hacia mediados de octubre, con la posibilidad de lluvias importantes que ayuden a mitigar la sequía y los efectos de las altas temperaturas en la región. Mientras tanto, en Acapulco, la madrugada de este jueves se registró lluvia ligera en algunas zonas y para el resto del día se prevé cielo nublado con posibilidad de precipitaciones. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.